Saludos familia Puma, yo soy Jimbo, este es Navegantes de las Islas y continuamos en nuestro tour de prepas y CSH Hoy nos tocó venir a la prepa número 3, aquí en la avenida Eduardo Molina, al norte de la ciudad de México, la prepa más al norte Donde hay muchísimo que contar, incluyendo una cápsula del tiempo, entramos a una clase de danza española Descubrimos cómo pueden salir con certificados de carrera técnica terminando la prepa, cosa que es bastante interesante para agarrar un buen trabajo O entrar mejor preparados a licenciatura En la música tenemos a Moy, nos viene a acompañar René que es vocalista Y... Tracatán, vamos a enseñarles los primeros dos lugares de nuestro rally TV Uname en contacto contigo Ganó CSH Azcapu y la prepa número 2, vamos a ver La prepa número 3 tiene una historia bastante singular Se fundó en los años 20 como preparatoria nocturna Formaba parte del barrio universitario Sus aulas también se ubicaban en Sanín de Fonso Se fue corriendo a la voz de su existencia y los jóvenes que trabajaban dieron el cielo abierto para seguir estudiando Bajo el lema, la misma oportunidad para todos funcionó y lo sigue haciendo pero ya en su modalidad diurna Compartición y guerra, compartición y guerra Arriba, arriba, la prepa justo en tierra Para 1980 la prepa llegó a este su lugar actual Sus nuevos edificios Y bueno, ya vamos a conocer un poquito más de ella Pero, mientras yo les quiero contar que tuvimos la oportunidad de estar muy cerca del rally El primer rally que se hace en contacto contigo de TV Uname Entraron bastantes chavos Y quiero presentarles ahora el ganador a nivel preparatorio de CSH Es un representante de CSH Azcapu Les habló de Rodrigo Cordero Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudiera hablar de la rima, es que la rompía. Delicia visual de Echera, amor, deseo de ver vos que abundante, obsesión de estén, cuando deseo probar los frutos de pertenección. Echera visual de Echera Echera visual de Echera Y bueno, vámonos directo con la música. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es René. Su proyecto se llama Muy. Y les confieso que yo lo estoy conociendo apenas, pero me da muchísimo gusto, porque luego estos proyectos que uno apenas va conociendo se vuelven algo famosísimo y que ya uno no puede ni entrevistar. Así que, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Pues cuéntame, a ver, Muy surgió hace poco, estuvieron nominados, así como que surgieron, y nominados ya en los CIMAS, en una categoría donde hay grupos de muchísima tradición, gente como Nortec, que estamos hablando de grupos que ya tienen muchos años de funcionar, y aparte con una fama internacional cañoncísima. Entonces, de repente estás nominada con tu grupo al lado de ellos, con un EP que ni siquiera está fuera de la venta, que solo tienes tú. Entonces, cuéntame cómo fue tan vertiginoso el asunto. Evidentemente te inscribiste, ¿no?, a los CIMAS. Sí, pues todos mis amigos lo estaban haciendo, todos mis amigos son músicos, entonces me invitaron a hacerlo también, y pues yo no lo hice pensando en que fuera a pasar nada, lo hice pensando en que quería que empezaran a escuchar algo, quien fuera que lo escuchara, nada más. Y a la hora que nos nominaron, pues yo la verdad sí me emocioné mucho. Claro. Sí, y aparte en los premios, ya que estamos ahí todos en los premios, y dijeron todos, y cuando dijeron, y muy, todo el mundo así de... Y la de quiénes somos, ¿no?, entonces fue así como emocionante que nuestra mesa dijera muy. Cuéntame un poquito cómo está, cómo funciona el proyecto. Bueno, tú eres una, pero hay otros seis más contigo, me decías. Son cinco más. Bueno, seis, digamos, contando al ingeniero, que también es parte súper importante del proyecto. Tengo un proyecto que normalmente era electrónico, y ahora se volvió como un poco más rockero, y ya tengo seis personas conmigo en escena, que es bajo, está Aarón Cruz, Iván Núñez en el teclado, Juanjo Gómez en la guitarra, Luis Fajardo en la batería, y Manu Jalil en el violín, todos con una trayectoria increíble en diferentes géneros, en diferentes ámbitos, varios de ellos como muy respetados y muy queridos por mí. Entonces me ayudaron como a desarrollar y a crecer este sonido, y ahorita, bueno, el EP fue lo de la nominación para los CIMAS, y ahorita estamos en proceso de grabar el nuevo disco. Yo creo que entra más en rock que en electrónica ahora, pero pues no, no lo sé. Oye, explícame qué onda con el rollo de las frutas. Es que antes, a ver, que los cuatro tracks del EP tienen nombres de frutas, y entonces se me hizo muy original, se me hizo así brevemente nada más. Pues se dio de forma muy natural, porque mi hermanita quería a los ocho años que le escribiera una canción de una sandía. Ok. Entonces la escribí, y ella la canta en el EP, y a partir de ahí empezaron a surgir las otras canciones, y ya, yo ya no me identifico mucho con ellas, y por eso ahora que el nuevo disco son puros insectos, y ya son más yo. Nada menos que el fundador de nuestra queridísima universidad, Don Justo Sierra, cuyo aniversario luctuoso acabamos de celebrar, es el que resguarda aquí una cápsula del tiempo, llena de número mágico 3. Resulta que se metió aquí, en el 30 aniversario de la prepa número 3, y va a estar aquí dentro 30 años, nos faltan aproximadamente unos 20, es decir, se va a abrir en el 2030. Y bueno, es un muy buen pretexto para preguntarle a los chavos cómo se visualizan en 30 años. Vamos a ver. Veamos esa, y en 30 años me imagino acabando una carrera, lo que yo quiero estudiar, lo que a mí me gusta, que sería ingeniería en telecomunicaciones, trabajando, si se puede, en una empresa de otro país, o yo mismo abrir mi propia empresa. Pues yo me imagino ya con una familia, y ya con la carrera de notición terminada. Me gustaría trabajar en el ICE, y me gusta mucho bailar, me gustaría seguir bailando. En 30 años, me imagino ya fuera de México, porque siento que ya estaba en declive este país. Sí, viniendo para ver a mi familia, pero en 30 años fuera de México, ya con un buen trabajo, y ya, con una familia y esposa, eso sí. No sé, un país de Europa, como Noruega, Juiza. Quiero estudiar ingeniería en minas y metalurgia. Me veo ya con mi familia, teniendo a mis hijos, educándolos, y puede que todavía haciendo mi profesión de mercadotecnia. Sí, pero también dedicarle tiempo a los niños. Yo quiero estudiar ingeniería mecánica, y quizá me vea, no sé, diseñando algún tipo de máquinas. Eso es lo que a mí me gustaría. Casado, bueno, es que eso es algo que hay que pensar con tiempo, ¿no? Pero, no, por el momento no tengo planeado nada por el estilo. Pues yo creo que voy a estar en 30 años, con la carrera de medicina, con dos hijos, con un esposo muy lindo, y en Venecia, y con mucho dinero. Dentro de mis planes tengo considerado ser un médico pediatra, y ejercer mi carrera, tal vez en un hospital de gobierno, para las personas que, que pues no tienen para pagar un hospital de, pues ahora sí que de alto costo. Mi nombre es Jocelyn, y me veo en 30 años trabajando en alguna empresa, y teniendo mi título de Relaciones Internacionales. Yo me visualizo, primeramente ya trabajando, no sé, tal vez escribiendo algún libro, me gusta la filosofía, escribir, leer, cosas por el estilo. Me visualizo ya con una vida establecida, tal vez una familia, hijos, no sé. Trabajar, pues no me gusta seguir órdenes, así que sería yo trabajar por mi cuenta, escribiendo algo. Eso es lo que yo me gustaría hacer. Yo creo que voy a tener una familia, y quisiera estar estudiando, trabajando también. Bueno, es que quiero estudiar medicina, entonces me gustaría seguir estudiando. Quiero especializarme, bueno, quiero ser cirujana plástica. Yo, dentro de 30 años, me veo ya graduado de la Facultad de Filosofía, haciendo investigación, o escribiendo libros, y dando clases de filosofía en la Facultad. Mis libros, yo pienso escribirlos acerca, sobre lo que es la vida en sí, las cuestiones, ya que en este caso, hoy en día, casi nadie se cuestiona, ya que viven muy a prisa, todas las competencias, el tiempo. Yo trataría de introducirlos, a que se den un tiempo, ya que vivir la vida es lo importante, no solamente vivirla por vivir. Para seguirle dando cuerda a la imaginación, ¿qué les parece si nos vamos al taller de escultura, donde los estudiantes ensayan con forma y equilibrio? Esta vez están moldeando con sus manos plastilina, y tal vez su pensamiento los lleva muy lejos. Al final de cuentas, es un taller de arte. Vamos a verlo. Hay que ser como un ángel para contemplar el mundo de la escultura. Está bien la materia de escultura. Es una buena materia, medio difícil, pero... porque se pide mucha calidad para hacer los trabajos. Pues en sí, nunca me había dedicado a esto o algo, pero me llamó mucho la atención que yo iba a intentar algo nuevo. Pues esto, hacer moldar figuras en base a tu imaginación. Sí, es más difícil, porque estás acostumbrado, no sé, a la libreta, a dibujos planos, no en 3D. Sí, como diría el maestro, libertad entre comillas, porque él nos da un tema, o ciertos temas, y ya de ahí escogemos nosotros la figura que podemos hacer. Involucra que vayan organizando y cuidando los equidipsos. Yo iba a hacer como supuestamente unos audífonos, pero no me salió y pues terminó siendo esta forma, una forma horizontal, porque me gusta la música. De cierta forma en ella como que te reflejas. Si tienes paciencia o no, si es muy impaciente. Pues yo más o menos soy paciente, pero sí me gusta. La escultura te deja expresar tus ideas en la forma que le vayas dando o que le quieras dar a tu trabajo. ¿Ahorita están haciendo volúmenes básicos? De cierta forma puedo, con esto, hacer arte o algo que pueda vender. Aquí, el término se viene a desdestresar, no es algo que te podría decir. No es algo que te preocupe demasiado, porque puedes hacer lo que tú quieras, no hay una regla para seguir exactamente qué quieres hacer. Ah, pues me parece interesante porque desarrollas como que, no sé, tu creatividad a tratar de ser tu figura. No sé, a veces me llegan algunos recuerdos de cuando era niña y me ensuciaba las manos. Esto es como que un pasa el tiempo que tendría. Más que nada se necesita dedicación. Solo es eso, no es muy difícil. Y pasando al tema de nuestro primer rally en contacto contigo, TVUNAM, con Difusión Cultural UNAM, seguro quieren ver el segundo lugar de prepas y CCH. Resulta que el ganador de la prepa número 2 es Jorge Isaac Martínez Domínguez y bueno, fue todo un reto, señoras y señores. 24 horas nada más para hacer un video de no más de tres minutos con teléfonos, celulares, lo que tuvieran que pudiera grabar video, lo que fuera. Y bueno, los chavos se vieron muy ingeniosos y este fue el segundo lugar. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Como parte de la renovación de las prepas y siguiendo un pensamiento digamos como el de Lombardo Tolerano Justo Cierro, Vasconcelos En los años 80 se crearon las carreras técnicas Al principio la onda era nada más Hacer certificaciones en computación Por ejemplo, que era muy necesario Pero después, es decir, hasta ahora Tenemos ya 11 carreras técnicas distintas Y certificaciones que se hacen aquí En nuestras prepas, faltaría que hicieran Certificado de Facebook para banda Como la que está por acá No es cierto, es broma, están estudiando Están en tiempo libre, igual que ustedes y yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede aquí Porque hay muchas opciones y los chavos pueden escoger Por favor aumenten la temperatura Me pareció que la opción técnica Del laboratorista químico, auxiliar Podría ser un buen inicio Para comenzar una investigación No sé, primero, principalmente Como fundarme, darme unas bases Para aprender un poco acerca del trabajo En el laboratorio y así mismo Después desarrollar un Un trabajo más complejo Ya cuando estudia en un nivel superior Ahora aumenten el número de moléculas Con la bomba Tiene 120 horas de práctica Acabando la opción Entonces creo que es una experiencia Si no profesional Sí que te ayuda mucho Y sí podría llegar a conseguir algún trabajo Para sustentarme ¿Por qué? Que no aguantan la presión Me metí porque pensé que Bueno, como vamos a hacer alguno Vi el programa, el programa que trae Y vi que vamos a sacar sangre Y que vamos a ver algunos cultivos Y entonces me interesa Me gusta mucho esta opción Es muy cálida y aprendo mucho Muchas cosas de las que aprendo aquí Las ocupo para la prepa Me ayudan mucho Me ayudan mucho Sobre todo en física Y en química Lo veo más como Una oportunidad De aprender más Acerca de lo que quiero Una vez que ya vimos Nuestra tabla Vamos a empezar A poner los datos Hemos estado haciendo animaciones en 3D Como la que se observa aquí Es un barco Y también hemos estado realizando publicidades Con distintos programas A la larga podemos trabajar en alguna empresa de diseño Vamos a tener un formulario Principalmente en todos los empleos Actualmente buscan mayor preparación No solo tu carrera como base Sino avances tecnológicos Para que nos puedan aceptar Y llevar como un provecho Sobre todo a los demás Que entran y discuten En el mismo puesto que nosotros Al término de nuestra carrera técnica De computación Accesábamos muy fácil A distintos planteles Como maestros Bueno, orientadores en computación Entonces, pues nuestro nivel Con el que salimos Pues es alto Primero, teoría como todo Son como una o dos clases de teoría Y ya luego llevamos todo a la práctica Todo, todo Se empieza practicando Y ya luego salen los proyectos grandes La pared que ven atrás de mí Es larguísima Y toda de aquí hasta allá Tiene nada más premios Y medallas Reconocimientos a la lucha olímpica Pues fíjense que la prepa número 3 Es emblemática por esto Tiene muchísimas leyendas allá afuera Que salieron de aquí Haciendo maravillas en este deporte Y no es lo único Fíjense que la maestra Adriana Lugo Habla de que hay que tener La fuerza en las piernas Bien plantada De desafiar a la gravedad De tener disciplina Y bueno, ella no habla de lucha olímpica Habla de danza española Me da muchísimo gusto De presentar este reportaje Porque es la primera vez En todo nuestro tour De CSH y prepas Que hablamos de danza española Aquí hay un taller buenísimo Que bueno Nosotros nomás no bailamos Porque no traemos los zapatos Pero si no Ahí estaríamos dándole bien duro Vamos a ver Mi contacto con la danza No fue existente Hasta que entré a la UNAM Aquí en la preparatoria Entonces cuando entré a cuarto año Pues decidí tomar clases de danza española Realmente no sabía No sabía muy bien De qué se trataba esto Pero creo que conforme pasa el tiempo Te vas enamorando de lo que haces Yo en la televisión había visto el baile Y me llamó la atención mucho Que los hombres Se ven muy varoniles Con mucha fuerza En el baile 5 6 Desde muy pequeña he practicado danza De diversos tipos Pero principalmente porque Siento que es un medio De comunicación Más allá que el lenguaje O el idioma Podemos transmitir lo que sentimos Y lo que Y las emociones que tenemos Por medio de la danza Entonces para mí es muy importante 2 Algo muy especial que tiene En la danza española Es que Es muy pasional Es muy explosiva Su música Al igual que Que el baile Te envuelve Porque Bueno Su combinación de guitarras Estos instrumentos que usan Y el cante Bueno Que me parece Algo fundamental En el flamenco Es Te transporta Te hace que vivas Y que sientas Lo que Lo que está cantando Lo que Lo que te está tratando De decir La La música Es como estar centrado O sea Si estás haciendo algo Debes concentrarte Y esforzarte Por lo que estás haciendo En ese momento Lejos de Lo que puede influir Por fuera O sea Eres tú Y lo que estás haciendo Y lo estás haciendo Por algo Y si te gusta Pues qué mejor Como la danza Efectivamente Te enamoras Te creativo Porque Es algo que Te complementa Bueno Yo lo veo como Mi complemento A la danza Porque Es algo que Te puede llenar Que por más feo Que sea tu día Dices Llego a danza Y es dejar atrás Todos tus problemas Tus tareas Que si sacaste Mal un examen O sea Es de verdad Llegar a otro mundo Es como entrar A otro mundo Muy diferente Por ejemplo No es como otras danzas ¿No? Como por ejemplo El ballet Que necesita La delicadeza Pues lo femenino ¿No? Como siempre se marca O el regional La danza regional Que es mucha alegría Y pues finalmente Como es nuestro país Pues todo el mundo La conoce Y nos mueve ¿No? A todos como mexicanos Pero yo creo que La danza española Es como muy firme Como con mucha fuerza Y a pesar de que Seas mujer O seas hombre Siempre se va a notar Esa fuerza Y decisión Que tienes Al estar bailando Entonces creo que Ayuda mucho A tu carácter Voy a decirles Que aquí estoy Ligera Y que es la parte Femenina del baile ¿Ok? Entonces con esa actitud Y con ese aplomo Acá enfrente Vamos Así es como se vive La danza española Aquí en la prepa Número 3 De los poquísimos lugares Donde se imparte Esa clase Y bueno Para terminar ¿Qué les parece? Seguimos platicando Con René Un proyecto muy Y yo quiero saber ¿Dónde se va a poder Conseguir este nuevo disco? ¿Cómo se va a llamar el disco Si es que ya tiene nombre? No Y todavía no sé ¿Dónde se va a poder conseguir? Apenas estamos Como en proceso De preproducción O sea Ahorita ya lo que tocamos En vivo Ya es la mayoría De los insectos Pero vamos a entrar En un proceso de producción Vamos a entrar Para grabar Y vamos a O sea yo creo que El próximo año Es cuando ya Vamos a saber 2013 2013 Cuéntame ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden ir a tus toquines? ¿O cómo está la onda? ¿Algún Facebook? ¿Un rollito así? Porque pues seguro Va a haber dos o tres personas Que quieran Claro pues Pueden entrar a la página Que es www.renemoy.com R-E-N-E-E M-O-O Y latina Y ahí está el link Directo a Twitter Facebook Todos los videos Está el video en Telehit Pueden pedir el video en Telehit También ¿Y qué significa M-O-I? M-O-I significa Bonito en holandés Porque como el proyecto Era para mi hermana Era como encontrar una palabra Que la describiera a ella A mí siempre me ha interesado mucho En cualquier ser humano Pero sobre todo en las mujeres Manejar una dualidad interesante Se me hace Siempre se me ha hecho algo Muy importante Como de asimilar Y de traer Como exponer Porque es importante Que se nos reconozca Que se nos reconozca Como personas duales Claro Bueno padre René Ya nos tenemos que ir Facebook Facebook.com Diagonal René Moy Igual Igual Bueno nosotros Facebook.com Diagonal Navegantes de las Islas Todo corredito Escríbanos en nuestro correo Navegantes Arrobaunam.tv Díganos que música Quieren escuchar Y si conocen a alguien interesante En su prepa CCH O si están en algún otro plantel Donde sea Ok Ustedes escríbenos Y díganos Que están viendo por ahí Que quieren que se vean Navegantes Muchas gracias René Gracias Nos vemos la próxima semana See you See you Gracias por ver el video.